bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este mini tutorial navideño no tiene nada que ver con la navidad pero seguramente este efecto les va a servir a más de ustedes en alguna animación el efecto es el famoso efecto cámara en mano moho es capaz de simular ese efecto con un script que viene predeterminadamente en el programa lo único que tienen que hacer es irse a la pestaña de script al apartado de cámara y aquí tenemos dos opciones cámara en mano y girar en órbita la cámara pero en esta ocasión vamos a necesitar el apartado la opción de cámara en mano damos clic y automáticamente se nos crearán los fotogramas que simularán ese efecto de grabar con la cámara en la mano damos play y como pueden ver pues ya la cámara está simulando ese efecto de una persona teniendo la cámara en su mano mientras está filmando ahora tenemos otras opciones aquí tenemos estos 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 estas pequeñas opciones en nuestro canal de animación y pues si algún movimiento no te gusta o te parece demasiado brusco lo único que tienes que hacer es clickear uno de estos círculos en estos frames y el ese movimiento se va a bloquear por ejemplo aquí no quiero que se mueva tanto se mueva pues lo bloqueamos y si damos play como pueden ver ya se mueve un poco más diferente digamos que no queremos esos saltos o esos giros pues que muteamos o digamos silenciamos estos dos canales y damos play y como pueden ver sólo se está moviendo un poco así como tratando de enfocar o con ese pequeño movimiento involuntario que hace la mano al sostener un objeto como pueden ver ya si queremos que digamos que se mueva un poco que se incline un poco pues volvemos a activar las opciones que están activadas por ejemplo aquí tenemos otro otro tipo de movimiento aleatorio en nuestra en nuestro efecto tienes que tener en cuenta que al hacer esto pues no estás moviendo las capas o la o las figuras estás moviendo la cámara del programa y pues se te puede salir del marco de la cámara y pues puede suceder esto que queden espacios sin filmar o espacios en blanco pues lo único que tienes que hacer pues es hacer un pequeño zoom para acercar un poco más el enfoque de la cámara para enfocar un poco más la escena y pues ya tendrías este efecto logrado como puedes ver es un script que ya viene en el programa estoy seguro que más de más de algunos de ustedes lo podrá utilizar en futuras animaciones o en alguna animación que ya estén realizando y pues nada si no conocías que mojo traía este script ya predeterminadamente pues aquí te muestro cómo hacer este efecto muy fácilmente espero que este mini tutorial navideño te haya sido de mucha utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme tu purosísimo suculento y sensual online les deseo a todos una feliz navidad un próspero año nuevo gracias a todos por seguir apoyándome este año espero que me sigan apoyando el próximo y yo espero el próximo año traerles mucho más tutoriales y por fin el inicio de mi serie animada en mojo espero que se la pasen bien un saludo a todos ustedes y nos estaremos bien en el próximo vídeo en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra